Dibujos Desanimados y Otras Yerbas Buenas, soy Fuki Makai, bienvenidos a Dibujos Desanimados y Otras Yerbas. Se preguntarán qué hago exactamente acá. Ok, les voy a resumir un poco la idea de este programa. Se trata de hacer reseñas y críticas sobre dibujos animados, positivas o negativas. Y bueno, también puedo llegar a tocar otros temas como por ejemplo, juegos, películas, televisión o cualquier cosa que me puedan llegar a pedir. Aparte de lo que yo decidí acá. Pueden estar de acuerdo en algunas de mis críticas, me da igual. Pero agradecería que me lo hagan saber en comentarios. Yo soy muy detallista, así que tengan cuidado. ¿Se acuerdan de Tom y Jerry? El dueto clásico El Gato y el Ratón, creados por el mismo par que creó dibujos tan reconocidos como los Picapiedra, los Supersónicos, los Autos Locos, Scooby Doo y tantos otros, antes de crear Hanna Barbera. Estos dibujos animados eran simplemente geniales. Evolucionaron con el paso del tiempo y eran tan grosos que podían valerse de tramas muy sencillas. Pero bueno. Después de que MGM cerrara y Billy Joe crearan su compañía, Tom y Jerry tuvo varias adaptaciones, de las que seguramente hablaré en otra ocasión. Pero al estar en manos de otras personas era de esperar que no fueran lo mismo que el clásico original. Sin embargo, en el año 1975, sus propios creadores hicieron un nuevo show para televisión de El Gato y el Ratón. Imagínense esta situación. Estamos en 1975 y la gente se entera de que Hanna Barbera va a retomar la serie de Tom y Jerry. La historia de los Looney Tunes, como se hizo un capítulo de una pantera rosa. Nueva serie de Tom y Jerry para la TV. ¿Eh? Eh, no puede ser, no puede ser. Ah, no, pero seguro que va a ser otra de esas adaptaciones, como la de Chuck George, y la de Chico Duarte. La de Chico Duarte. Puede ser una televisión en una televisión. La serie estará distribuida por Metro Bull e Mail, sí obvio. Y producida por Hanna Barbera. Y su estreno.... ¿Qué? ¡Heh! ¡Hanna Barbera! ¡Los autores de la serie original! O sea que realmente va a ser una versión más TV de Tom y Jerry, producida por sus creadores. O sea que todas esas cosas que extrañábamos tanto de Tom y Jerry van a volver. Los zuntos, las corridas, los penazos, van a volver. Van a volver. Van a volver mucho. Y van a volver persecuciones y corridas. ¡Ay, no estoy feliz! ¡Soy a los que están llamando a Tom y Jerry! ¡Seriamente! ¡Seriamente! ¡Va a volver! ¡No puedo creerlo! ¡Es un sueño! ¡No puedo esperar a que se entrene! ¡Que no! ¡Imagínense! Después de varias adaptaciones poco acabadas distribuidas por la Metro, Tom y Jerry volvían a manos de sus creadores. Eso significaba que iba a haber más fidelidad a los personajes y a su entorno. Los fanáticos esperarían que el dueto de dibujantes salga a regresar esa esencia perdida desde que la Metro cerró. Lamentablemente, nos decepcionaron. Vamos a bichar un poco la intro. Durante casi toda la intro, vemos secuencias no demasiado bien animadas, pero algo prometedoras, sin acercarse mucho a lo que veíamos originalmente en el clásico. Solo una secuencia se acerca mucho a lo que fue este mítico show. Miren. Esta, chicos, es la única secuencia realmente expresiva y fiel a los originales de la Metro para la cual los animadores pusieron esfuerzo. También hay una secuencia que es un guiño a un elemento clásico. Pero sin duda, la otra le gana por goleada. De hecho, me pregunto si no la habrán calcado algún capítulo de los 50, che. El resto de la intro ocurre sin cosas muy especiales, pero animadas de forma más equilibrada, ni excelente ni horrible. Terminamos con una mezcla entre la escena clásica de las pesas y el surrealismo de la pantera rosa y... ¡Voilá! Esto es la presentación de Tom & Jerry Show. Lo que extrañamos un poco acá es la clásica intro de Tom & Jerry Antiguo, que después de mostrar el león de la Metro, nos topaba con la presentación del capítulo y los créditos iniciales. De hecho, las otras adaptaciones que vinieron después, o sea, la de Gene Deitch y la de Chuck Jones, utilizaron variantes de esta introducción. No veía por qué no pudieron hacerlo sus creadores, aunque teniendo en cuenta que este es el formato clásico de un show de Hanna Barbera, es algo perdonable. Sin embargo, empezamos a ver un capítulo y todas nuestras ilusiones se rompen más rápido que un vidrio cuando le tiran un ladrillo. ¡Así de rápido! En vistas generales, la animación es malísima. La música es muy genérica. Los guiones, aún peor. Y los personajes han perdido más del 80% de su chispa y expresividad originales. Pero creo que vale más una muestra que mil palabras. Así que, ¡vamos con el episodio! Pero ¿saben qué? Si se los muestro, lo van a lamentar. ¿Están listos? ¿Seguro? ¡Porque yo no! ¡Aplausos! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Aaah! 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 Así que, por tratar sin un show de Hanna Barbera, ¿no hubiera sido más efectivo usar a Jack y Doodle? Sigamos. De una manera muy similar a un capítulo que ya conocemos, el patito se cansa rápidamente, no puede seguir volando y se cae. Pero no recuerdo que el patito del original tuviera una voz tan estúpida. Suena como la hermana menor de la dulce abuelita. ¡Quieren patir y palo! Así que el patito hace un aterrizaje forzoso siendo observados, oh casualidad, por Toby Sherry y... ¡Maricón! El patito de los capítulos clásicos lloraba, es verdad, lloraba mucho. Pero una cosa es llorar, y otra muy distinta es llorar como un maricón, de una forma tan exagerada. Y lo peor de todo, es que llora como un maricón por un golpe que ha sido en el Tujes, por culpa de su aterrizaje forzoso. Perdónenme, pero esto no tiene sentido. Mis pequeñas alitas no tienen suficiente potencia. ¿Ya lo vieron? ¿Me ayudarán? Solo miren esa sonrisa forzada de Tom. Se nota que en realidad ni ganas tiene de ayudarlo, lo hace de mala gana. ¿Se recuerdan que Tom trataba de frustrarle a Sherry al plan de ayudar al patito a seguir volando y mirar a Sur porque se lo quería morfar? ¡Por Dios! ¡Cualquiera recuerda eso! Esto no es más que un refrito a pobre del capítulo en el que el patito se torcía un ala porque el cazador le pegaba un tiro. Con la clara diferencia de que acá, ni hay cazador, ni hay tiro. Solo un pato de vilucho, mala copia del original. ¡Pausa! Esta es una de las cosas que demuestran lo poco que se esforzó el equipo de Hanna-Barbera para la animación de este show. O al menos de este capítulo. ¡Miren la cara de estúpido que tiene Tom en este frame! Y como la animación es tan dura, se puede apreciar por al menos un segundo. Así que Tom y Sherry van a ayudar al patito maricón a volar sin tener que mover las alas de diferentes maneras. ¡Listo para despegar! ¿Por qué quinotos el pato es más liviano que el avión? Es increíble como un recurso que antes era efectivo, ahora parece tan estúpido. A este pato maricón hasta los aviones lo odian. ¡Oh, sin mí! ¡Me sujetaré fuerte esta vez! Y acá vemos una de las pocas animaciones versátiles que hace Tom en este show. Solo faltó el grito. ¡Un momento! ¡No estaba al revés el avión! ¿Quién escribe estas historias? Podría apostar a que ni William Hanna ni yo o Barbera escribirían algo así. ¡Oye! ¡Demasiado peso para el avión! ¡Qué bueno! Volar así es divertido y no tengo que usar mis alitas. ¡Pero estás cayendo en picado, abuela! ¡No! ¡Un aterrizaje perfecto! Ni los hermanos Wright podrían hacerlo mejor. Me parece que no hemos llegado al sur. ¡Ay, sí! ¡No me digas! Pero ellos no se rinden e intentarán llevar a este patito por diferentes medios con tal de que nos rompa más las guindas. En esta ocasión lo intentan en Pelícano. En lugar de llevar extraños, ¿podrías ayudarme con los niños? Me lo siento, amigos. Es la liberación femenina. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué ustedes no han oído hablar eso de la liberación de la mujer femenina? ¿Y con eso qué? Que ahora las mujeres ya no tenemos por qué pedirle permiso a los hombres para cometer las barbaridades que antes cometíamos cuando no nos daban permiso. Ok, 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 sigamos. Entonces deciden mandarlo por correo aéreo y... ¿Por qué esa cara de tristones? Yo estaría contento de no ver a ese pato maricón nunca más. Me siento muy solito aquí adentro. Mejor vamos todos al sur. ¿No les parece bien? Yo no haría eso si fuera ustedes. Así que a partir de ahora están los tres tratando de volar al sur. Y el capítulo se vuelve tan o más engorroso que al principio. Si se dan cuenta, apenas vi tres minutos de corto y yo quiero apagarlo. Esa es la peor secuencia del lip-syncing que vi en toda mi vida. Como seguir viendo esto no vale la pena. Pasemos a otro episodio. Solo uno más. Solo uno más. Tom parece que se estuviera haciendo pis encima en vez de caminar alegre hasta el mar. No sé qué trata de hacer, pero por lo visto no traté de meterse al mar. Esta secuencia no tuvo sentido. Ok, acá la animación es un poco mejor, pero sigue fallando algo. Ok, ¿no les parece un poco extraño que Tom y Jerry estén en la playa juntos como dos camaradas? Usualmente solo se jodían entre ellos dos o competían el uno contra el otro. Y ahora viene este gato Vika y empiezan los problemas. En primer lugar porque no tiene un mínimo de respeto por cualquier otro ser vivo que se encuentre cerca de él. ¿Acaba de bostezar? ¿Acaso piensa quedarse ahí dormido? No sé, pero me parece que el que se va a quedar dormido soy yo si sigo viendo este maldito episodio. Pero entonces Jerry trata de ponerlo en su lugar, lo cual solo ocasiona más problemas. Si se dan cuenta, este episodio está mejor animado, pero sigue careciendo de muchos elementos marca de calidad. Y además, ¡no soporto que Tom y Jerry sean amigos! Además, esto rescata la idea de otro corto que ya conocíamos. No me digan que no se acuerdan. Moskull Beach Tom. ¿Es la versión ley de este capítulo o qué? Hasta parece que sienten inspiración por las tiras de Mafalda. ¿No les suena? ¿Ah? Supongo que fue una coincidencia. Sigamos. Toma tu radio. ¿Saben algo? Acá es donde el capítulo empieza a aparecer una mezcla entre la versión original de Tom y Jerry y la versión de Chuck Jones. Una mezclanza rarísima, pero al menos esto empieza a tener gusto a Tom y Jerry. Solo faltaría que se persigan. Ok, no. Ok, no. Me encantaría que Tom se trague la pelota, se enoje con Jerry y lo entres a perseguir. ¡Persíganse, cuernos! Y acá viene la secuencia animada más fiel al estilo de Tom y Jerry... ¡Del capítulo! ¡Ven de algo como esto que estaba hablando! ¡Esos son los sustos que extrañábamos tanto! ¡Esperen! ¿Spike seduciendo a una gata? ¡Me alegro! Bueno, se deshacen de los dos jodones y... ¡Se dan la mano! ¡Pero maldito sea! ¡Se dan la maldita mano! ¡Antes que esto preferiría ver Muscle Beach Tom! ¡Quinotos! Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Hacia los años 70 había una regulación bastante estricta que impedía la violencia por televisión. Y a lo mejor esto fue lo que ocasionó que para este show Tom y Jerry fueran amigos. ¡Maldita regulación del ABC y la conferencia subatómica del corchímetro pelado! ¡Mataste al mejor jugo cantón de todos los tiempos! ¡Existe que sus creadores se ven involucrados! ¡Chorros! ¡Censuradores! ¡Racistas sinvergüenzas! ¡Hijos de una gran puta! En fin, algunos capítulos estarán mejores que otros, pero la cuestión es que este show no se acerca ni medio a lo que Tom y Jerry fue alguna vez. Pense a estar bajo la tutela de Hanna Barbera, sus creadores originales, esta serie peca de varios defectos. Mala animación, guiones genéricos y refritos mal logrados. Música genérica, aunque va mejorando a veces. Faltan menos personajes y no menos importantes, como por ejemplo, Butch, el gato negro, la dueña negra de Tom, el hijo de Spike, el primito de Jerry, y algo que no les puedo perdonar. ¡TOMY SHERRY SON AMIGOS! ¡ES INOVISIBLE! ¡IMPERDONABLE! ¡MOLDITOS SENSULA! Y esto, amigos, fue mi crítica del show de Tom y Jerry de Hanna Barbera. Por favor, comenten, den like o dislike a su juicio, y si tienen alguna sugerencia o algo para decirme, son libres de hacerlo en caja de comentarios. Soy Fuki Makai, y esto fue... Dibujos Desanimados. Dibujos Desanimados. ¡Corte!